En primera fila, tú peleas por mí, o mi escudo es tu bondad. Si se levantan ejércitos y empieza mi temor, mi corazón tú defenderás. Y a mi lado estás, vas delante de mí y cuidas mis espaldas. Tú haces al miedo huir, siempre y por siempre soy amada. A mi lado estás, oh, a mi lado estás, oh. En la tragedia, sufres conmigo, tu cobertura es mi canción. Si sufro un desliz, tú me rescatarás, tú nunca, nunca me dejarás. Pues a mi lado estás, vas delante de mí y cuidas mis espaldas. Tú haces al miedo huir, siempre y por siempre soy amada. A mi lado estás, oh, a mi lado estás, oh. Cuando no pude ver, no pude sentir, ni el dolor resistir. A mi lado estuviste, a mi lado estuviste. Cuando libras de mi corazón preso, reviviste mis huesos. A mi lado estuviste, a mi lado estuviste. Nada en esta tierra podrá separarme de tu amor. Ahora a mi lado estás, vas delante de mí y cuidas mis espaldas. Tú haces al miedo huir, siempre y por siempre, tú haces el miedo huir, siempre y por siempre soy amada. Pues a mi lado estás, vas delante de mí y cuidas mis espaldas. Tú haces al miedo huir, siempre y por siempre, tú haces el miedo huir, siempre y por siempre soy amada. A mi lado estás, a mi lado estás. A mi lado estás, sí señor, a mi lado estás Aunque no te sienta, yo sé que tú a mi lado estás A mi lado estás Porque aunque yo no sea fiel, tú sigues permaneciendo fiel